hola gente como están yo soy peliprox y estamos en un nuevo vídeo para el canal hoy les enseñaré a conseguir el heart of jimmy que sería lo último que falta conseguir este juego aparte de las mejoras del guante y el stormbreaker y para eso necesitas tres armas necesarias como mínimo tengo que aclarar también que estos gracias a un bug hace el guante led para realizar el bug el caso el hadron enforcer es esencial para romper los ojos ya entenderán más adelante y el stormbreaker que sin él no consigues el arma tiene ser listo un breaker obviamente no tienes ninguna de las armas procedentes pero si no te lo equipas tendrás que hacer todo nuevo cuando derrotes al boss eixo bueno si nada más hay que decir vamos allá nos saca en esta bolita y con 88 fragmentos de nieve que te los dan un npc en específico que sería el del regalo en un npc con un regalo en la cabeza tiene una pequeña probabilidad de darte lo tampoco es difícil porque es más difícil que aparezca el mismo npc que te gusta no cuando tenga los 8 vas a venir a esta zona y le vas a dar clic a esto y como pueden ver a mí todavía no tengo los 8 fragmentos porque no no se cargó completamente les voy a mandar a uno de npc y aquí está el npc del regalo si lo matas tiene una pequeña probabilidad de que te lo matamos y aquí ya tengo todos los fragmentos se prenden todas estas luces y me va a transportar a otra dimensión el quinto mundo cosa que tenía que decir antes necesitas obligatoriamente el hadron enforcer y el guantelete para ayudar o sea para conseguir esto la otra arma son por si quieres tener más vida ya que vas a necesitar aguantar harto contra los rayos y lo principal va a ser el hadron enforcer y el guantelete por mi reto de eso y no se necesita si llegas acá van a ver 5 npcs que son como los secuaces de azon que es el post principal que no tiene vida nos matamos son bastantes fáciles de matar nos damos aquí empiezo a cerrar esa zona y son seis esferas cada una las tiene que bueno más que esferas son ojos tenemos que derribar cada ojo con el hadron enforcer y al principio tener al principio la atracción si esta pared que te insta que le das es nula es muy poca pero después ya se va a poner difícil tanto que tendrás que poder pasar ojo con el atracción si esta pared que tendrás que esperar 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 y un dato importante que se es porque me muerto tres veces antes de hacer este video es si estas aquí y ya suena bueno para primero para explicarlo sabes que suena como un sonido de la como un tu 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 tienes que dispararle con el hadron enforcer cuando obviamente el ojo este descubierto porque porque aquí hay una pared invisible que los tapa y estas a ir bajando hasta llegar al final cada vez que suene ese sonido tienes que dispararle con el hadron enforcer hay que tener cuidado de los ojos de los láseres de la atracción de la pared pero ten cuidado de no disparar el hadron enforcer muy pegado en la pared porque puede ser supervisión el que repitas todo de nuevo y se va bajando poco a poco la pared voy a dejar el hadron enforcer cargado el wester también es importante también otro tip cada vez que le dispare su ojo y el ojo se desplace de Eason por favor vuelve a cargar el hadron enforcer de la siguiente manera con la R todos saben que con la R el guantelete completo obviamente es la gema de la mente que te da un busteo en rapidez de ataque en velocidad de movimiento muy bien muy bien todo eso pero para defenderte los ojos y los láseres estos de abajo hay un bug llevas la R y te pones el escudo del láser y cuando saca el efecto de la R se va a quedar mullado y el escudo en vez de tener una velocidad así lenta va a tener una velocidad normal al principio puede servirte mucho pero después no puedes ya ni caminar tendrás que ir saltando prácticamente y está próximos a que suene ese sonido se desplaza un ojo como ya me he muerto tres veces por un error ya no creo que ya lo pasará ya ya tengo algo de experiencia en esto el bug no es nada difícil de que te salga de hecho te sale a la primera y ya solo esperemos de que salta el ojo R y E pero en este intervalo te puede tragar la pared pero pero solo aguanta un poco y cuando suene el tiro dirás ah de nuevo le disparo no porque si no vas a poder hacer el bug de nuevo y ahí sí tendrá la pared y para saber cuando tienes la R lista solo darle a la R es decir one minute cooldown o un cooldown de un minuto un cooldown de un minuto entonces cuando se pase ese cooldown te va a decir y sale al cielo para activar la habilidad o de nuevo y ahí ya estás listo para dispararle de nuevo a los ojos antes no no vas a morir de una manera muy estúpida y estará prácticamente por los ojos y por el efecto de abajo simplemente espera espera a que llegue a disable shields también un beneficio que aquí hay una pared si te quedas aquí y prácticamente no te traga nada porque es lo malo si estás aquí y dices ah bueno de acá disparo hadrenforcer no lo hagas por favor lo que va a pasar es que vas a chocar con la pared no te hace muy por eso no lo hagas esperamos esperamos ya tenemos la R vuelta esperemos que suene nomás disparamos cargamos hadron y tiramos bug eso eso seis veces es disparamos hadron lo cargamos y tiramos bug listo es así quizás se veamos por eso pues ya no ahí tú apresiamos lo que venga 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 ¡Gracias! 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 Aquí estará el Heart of Jmir Si lo tocamos Heart of Jmir Ahí tenemos el premio Quinto mundo Por parte de Big Y nos regresará Bueno, mundo que todos conocemos ¡Bien! Después de muchos intentos se logró ¡Claro! Ahora Veamos que nos da Cuidate del infinito Primero que todo Más vida 50% de congelar ¿Viste? Pegándole puños normales Mil más de daño Demás de Melee En el Casket Hay mucha mayor probabilidad De congelar con el click Y con la E 100% O sea, apenas entran Se congela No como antes que era Un porcentaje menor Y además te añade más vida Por eso pasé a tener de 160.000 A 180.000 Esas son las mejoras que te da el Heart of Jmir Y muchas gracias por ver el video Espero que les haya gustado Y sobre todo que les haya servido Bueno Esto fue todo Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!